Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX. Primero que nada amigos, espero que se la estén pasando espectacular el día de hoy. Espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby. Pues el día de hoy amigos, continuamos con los unboxings. Para toda la fanaticada de One Piece, agárrense que este video va a estar con todo. Va a ser algo largo, así que destapen su cerveza, abran sus papitas, con lo que gusten acompañar este video, porque miren nada más, ya llegaron a la ciudad. Aquí tenemos a Pig Mom de Niña, la exclusiva de Specialty Series. También de este lado tenemos la versión Chase amigos, un sticker espectacular que me encanta. Y no solo eso amigos, no dejé la Chase para el final, porque estoy que no me la creo. Miren esta tremenda pieza que llegó. Caído amigos, está enorme, enorme. Es la pieza de One Piece más grande que hay en todo el set. Yo jamás esperé que estuviera de este tamaño. Cuando lo veí, no lo podía creer. Espero, la verdad, que la base lo pueda hacer girar, que lo pueda, que lo aguante. Pero sí amigos, acompáñenme, no se despeguen. Y pues bueno amigos, pues aquí la tienen con ustedes. Big Mom de Niña, la exclusiva de Specialty Series. Como lo pueden ver, esta pieza es la número 1271 de lo que se conoce como Pop Animation. Para tratar de agilizar el video amigos, me hubiera gustado traerle las dos versiones juntas en la caja, pero pues es imposible amigos, las dos piezas son enormes y no caben en la base giratoria. Así que voy a traerles una por una, por eso les dije que el video estaría largo. Como pueden ver, pues esta pieza por la parte de atrás, trae lo que fue la última Wave de Roronoa, Zoro, Zoroyuro, Jinbei, Snakeman, Luffy y Caído. No trae nada que no conozcan. Y ese es el sticker bonito, el sticker nuevo que yo quería de Specialty Series. Me alegra mucho que ya haya llegado, la verdad. En México amigos, esta pieza ya circula con este sticker. No anda muy alta, 800, 900 pesos. Hay algunos que piden 1200 más envío. Ustedes saben, tienen que buscarle ahí poquito, escarbarle para encontrarlo en el mejor precio. Ahora, déjenles muestro la caja de la versión Chase. Y pues aquí la tienen amigos, con ustedes, la versión Chase de Big Mom como niña. Como pueden ver, ahí están los dos stickers, el Chase y el de Specialty Series. De esto no voy a hablar tanto de la caja, amigos. Solo les voy a contar el precio de esta pieza. Acá en Estados Unidos anda entre los 80, 85 dólares. En México las que he visto la traen en 1600, 1800 pesos más envío. Obviamente cuando esta pieza empiece a surtirse con sticker Special Edition, le van a bajar. Así que ahí es cuestión de ustedes, si deciden esperar o pagar ya el precio de revendedor. Estas piezas las obtuve gracias a un amigo, mi amigo Eric. ¿Se acuerdan que les había contado que no había ido por todas? Que traía ahí una situación. Lo que pasa es que mi amigo Eric me pidió piezas de más tratando de ayudarme en una tienda aquí local. Una tienda muy buena. Yo la considero la mejor tienda de coleccionistas de la ciudad. Se llama Docks Unix Collectibles. Y yo le había pedido a mi amigo Eric que solo encargara dos moldes que yo sé que no van a llegar a la ciudad. Yo sé que no van a llegar aquí a la ciudad, no van a llegar a las tiendas y le dije pues si él tiene la oportunidad de encárgale esas. Al final del día me mandó una lista. Yo pensaba que era de él y era una lista mía. Ya con la alrededor de 14 piezas amigos y una deuda como de 350, 380 dólares. Y en el momento si fue de que ok. Y no me dolió, no me molestó. Más fue el de que y qué pasa si yo puedo obtener las piezas antes. Porque la cosa es que yo mi necesidad de sacar las piezas lo más pronto posible. Y si a él no le llegaban al ritmo que yo quería pues allí sí. Iba a haber molestia. Era lo único que me preocupaba. Pero no amigos. Ahí va poco a poquito. Ya cuando empecé a ver que en España y en Australia llegaron hace poco más de tres semanas y luego en México dije no igual que llegue cuando tengan que llegar. Ya no puedo ganarles. Ya la recibieron estos países primero que yo y no pasa nada. Aquí felizmente ya les traigo estas dos y sigue caído. Y pues aquí lo tienen amigos con ustedes. Caído el rey de las bestias en su caja. Como pueden ver la pieza está enorme amigos. Gigante. Yo me quedé boquiabierta cuando fui a recogerlas a la tienda que les mencioné. No lo podía creer. Sabía. O sea en la misma caja dice que caído dice súper. Haciendo mención a su tamaño. Pero yo pensé que era de este tamaño amigos. Yo creo o no sé. Pienso que aquí Funko le aherró un poquito. Porque nombró como versión de lujo a la Big Mom. A la Big Mom hambrienta. Y créanme está mucho más grande caído que esa Big Mom. Era para que Big Mom viera sido la super. Y este caído fuera la versión de lujo. La versión deluxe. Esta pieza es la número 1267 de lo que se conoce como Pop Animation. Y su precio amigos no anda muy elevado. Ya circula en México. 700, 750 pesos más envío. Dependiendo en la zona en la que te encuentres. Ahora déjense los muestro fuera de sus cajas. Y pues aquí la tienen amigos. Con ustedes las dos versiones de Big Mom como niña. Fuera de sus cajas. Se las muestro así para que vean. Las comparaciones y así agilizar el video. Es el mismo molde amigos. Lo único que cambia pues es en la parte de la cara. La Big Mom normal. Está sonriendo. Está feliz. Y tiene los ojos en negro. La Big Mom hambrienta y furiosa. Está pues ahí como pueden ver el cambio en la cara. En la sonrisa. Está furiosa. Y los ojos en rojo. Es lo único diferente amigos. La postura de los brazos es la misma. El cuerpo igual. Los zapatos también. La verdad amigos. Era totalmente innecesario que sacaran estas piezas. Lo que pasa cuando muestran a esta Big Mom. Para muchos de ustedes fanáticos de One Piece. Tal vez no tenga una importancia muy grande. Pero si tuvo un impacto muy grande. Con Fanaticada. Hay gente que ya fue cuando. Se tomó esto de One Piece. Muy impresionante. Porque. Para los que no lo sepan. No voy a espoilear a la gente que no lo ha visto. Pero. Lo que ocurre. Cuando muestran. El pasado de Big Mom. Lo. Mezclan mucho. Con una teoría conspirativa. Algo obscura. Por el personaje que también. Sale acompañando a Big Mom. Le hacen una similitud. A un personaje que si ustedes son religiosos. Van a saber quién es de inmediato. Pero si amigos. Allí fue cuando mucha gente. Se quedó como que. One Piece. Es cosita seria. No es nada más. Unánime. No es nada más. En una caricatura. Están tocando. Temitas. Temitas. Algo fuertes. Pero si amigos. Estoy muy feliz. De haberlas obtenido. Fue un gran precio. Las que pagué por los dos. Fueron. Creo. 25 dólares. Por la normal. Y 40. Por la Chase. Un gran precio. Un gran precio. Y. Pues. Aún así. De lo que ha salido de Big Mom. La de Galactic Toys. La Big Mom con los homies. Sigue siendo. Mi pieza. Mi molde favorito. Del personaje. Y es el molde que no tengo. Y pues aquí lo tienen amigos. Con ustedes. El rey de las bestias. Caído fuera de su caja amigos. Y de inicio. Así sencillo. Una pieza. Maravillosa. Está espectacular. El detalle. Que tiene. Esta pieza amigos. O sea. Así de inicio. Como pueden ver. La base de plástico. Casi es del tamaño. De mi base giratoria. Yo creo que. Está del tamaño. De la base giratoria. Que tenía anteriormente. Literal amigos. Si eres de comer frutita. Te la puede servir. En ese platito. Y créeme. Queda satisfecho. Es una base enorme. Batallé. Para sacarla. De principio amigos. Aquí. Como pueden ver. Ahí se ve. Pues todo lo que viene. Siendo la forma redonda. Si ustedes coleccionan. Fuera de sus cajas. Les recomiendo. Que agarren. Uno de los piquitos. De ensamble. Y lo vayan sacando. De un lado. En cada esquina. Del rectángulo. Del blister. Tiene los. Como las. Los seguros. Aplástenlos. Por dentro. Y va a salir. Bien sencillo. Les dije. Yo batallé. Un poquito. Y hasta que. Pues le metí mano. Y una vez. Aplastando uno de los seguritos. Y jalándolo. Como si nada. Salió amigos. Pero si. La pieza está espectacular. Amigos. Desde que la vi en la tienda. Tenía muchas ganas. De abrirla. Ya. Me moría. Por hacer este unboxing. Desafortunadamente. Pues ocurrió. Lo de la base. Y me tuve que esperar más. Pero si amigos. Está espectacular. Kaido. Kaido es un personaje. Muy imponente. Obviamente. No. No lo considero. De mis favoritos. Pero si. Uno de los. Más. Espectaculares. De lo que viene siendo. El anime. De one piece. Y créanme amigos. Está espectacular. Sin duda. Uno de los mejores. Moldes. De todo el set. No recuerdo amigos. Hay una marca. Una compañía. Que saca unas figuras. Y me acuerdo. Porque se la mandé a mi primo. Mi primo. Tiene este Kaido. Pero en figura. Obviamente. Pues trae aún más detalles. Que este. Pero es el mismo molde. Así como él tiene su figura. Así yo tengo este Kaido. El mismo. Idéntico molde. Muy bien. Por Funko. Por hacerse. De un molde. Tan espectacular. Obviamente. Pues el precio. Varía bastante. Entre el Funko. Y esa figura. A mi el Funko. Me costó. 21 dólares. Esa figura. Creo que mi primo. Pagó casi los 90 dólares. Por ella. Los dos. Están espectaculares. A mi. Lo mío. Es los Funkos. Las figuras. Así. De esa forma. Como les digo. Nunca me llenaron el ojo. No sé por qué amigos. La verdad. Nunca me llenaron el ojo. Como lo han hecho. Los Funkos. Como pueden ver. Pues ahí está. Todo el diseño. Hasta en la cara. Todas las marcas. Los cuernos. El detalle del cabello. Por la parte de atrás. La capa. Espectacular. Viene con la cicatriz. Que le causa. Un samurái. Que pues ya viene en camino. Amigos. Si van. A la par. De el. Anime. Ya saben. De quién estoy. Hablando. También trae el tatuaje. En el brazo izquierdo. Espectacular. Ahí trataron de diseñar. También la calavera. Que trae en el brazo. Gran detalle. Las pulseras. En las muñecas. Las cadenas. En la parte de la cintura. Espectacular. Amigos. Es un molde. Fantástico. Créanme. Estoy muy feliz. Por esto. Ya quiero. Empezar a ver. Cómo me las voy a ingeniar. Para acomodar aquí. Y que se vea todo. Es imposible. No tenerlo. Acá. Atrás. Para que. Luzca. Espectacular. Y pues bueno amigos. Pues hasta aquí el video. Hasta aquí el unboxing. De estas super piezas. De la nueva wave. De One Piece. Si el video les gustó amigos. Si el video les ayudó en algo. Les pido de favor. Que le den like al video. Se suscriban a mi canal. Y así me ayuden a seguir creciendo. En este pequeño proyecto. Igual amigos. En la descripción están mis redes sociales. Mi Instagram. Tik Tok. Facebook. Redes sociales. En las cuales me la paso publicando noticias. Creando contenido con las piezas a mi espalda. Y al igual. Si buscan saludar. Tienen algún comentario. O necesitan ayuda con algún Funko Pop. Ahí estamos a la orden amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!